Hola, mi nombre es Marco Ferrara, y aquí platicando para Players of Life, para la edición de abril. Muy contento de haber platicado todo lo que viene en mi vida y en el ámbito que más me apasiona, que es lo social. Muy contento. Esperanza. Esperanza. Dolor. En busca. Igualdad. Lo que necesita México. Día con día. No. 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 Convencimiento por atalantamiento A mi mamá